Soy Dora María Sánchez, soy punto focal del Pilar 3 Agroambiental en Paraguaviare, sur del Meta. Llegué al Guaviare hace unos 20 años a esta finca, la cual era una finca ganadera netamente. Tiene 56 hectáreas, 12 estaban en bosques intervenidos y el restante eran solo potreros. Empezamos ese proceso de seguir trabajando las ganaderías que eran muy insostenibles por la capacidad del suelo, porque esos suelos son de vocación forestal y no nos aguantaban el proceso ganadero. Empecé a estudiar a la par mi carrera profesional en manejo agroforestal, lo cual me ayudó a orientarme y a ver qué era más rentable el bosque, qué era más rentable los ecosistemas, que había mejores formas de vivir y de vivir en armonía con el medio ambiente, con la oportunidad que teníamos de este predio. Entonces empezamos a hacer esos ensayos, esas siembras. Este sector donde estoy fue la primera parcela que se implementó, un sistema agroforestal en un área de potrero totalmente degradada. Fue difícil sostenerla, pero hoy día nos muestra unos grandes resultados. Esto es un proyecto de vida familiar. Hoy día esta finca es una reserva, Reserva Natural La Ñupana, Reserva de la Sociedad Civil. De sus 56 hectáreas, solo 12 quedan en potrero y el restante está en áreas de reforestación, con árboles maderables, cultivos de caucho, enriquecimientos forestales, todo lo que tenga que ver con la liberación y la recuperación de áreas. Acá se dio una reconversión forestal. Cuando llega Visión Amazonía y me vinculo a este proceso, me ayuda a fortalecer más este proyecto de vida. Me hace sentar las bases, me orienta mucho más y me da la confianza de que este sí era el camino, de que lo que nosotros empezamos a emprender como familia, como un proyecto particular, como una convicción, un deseo de hacer algo que nos llamaba la atención, cuando llega a los proyectos de Visión, se fortalece y se afianza más de que el camino es el bosque, la conservación, la reconversión de áreas. Es la única forma que tenemos para recuperar esta Amazonía. Yo invito a las familias a que se vinculen a estas actividades, a que sean conscientes de que está en nuestras manos el recuperar el bosque, en conservar el pulmón amazónico. A esta finca viene gran cantidad de personas. Nos visitan instituciones, extranjeros, grupos estudiantiles, la misma comunidad de la región. Vienen acá. Nosotros estamos abiertos a recibirlos. Yo los llamo la biblioteca abierta, un laboratorio vivo, donde hay un compartir de experiencias y de conocimientos. Los que vienen nos enriquecen y los que se van se llevan enseñanzas de acá. Es muy bonito escuchar las historias de los colonos que vienen y dicen, yo fui parte, fui motor de deforestación. He tumbado tantas hectáreas de bosque para praderizar, para hacer poteros que son insostenibles hoy día. Yo quiero cambiar, yo quiero retribuir un poco a ese daño que hice. Y se llevan sus semillas, se llevan sus plántulas y se llevan esa enseñanza de acá. Entonces, estoy feliz, estoy feliz de tener este proyecto de vida, de estar haciendo parte de Visión Amazonía, de estar dejando huella en el territorio con estos procesos de reconversión y de firma de acuerdos de conservación, de protección del bosque, porque es la mejor manera de retribuirle a la Amazonía lo que debemos quitar. Muchas gracias.